y regresamos a su programa charlas de café, su servidor Arturo de la Isla, en una producción de Laguna Films, Aquiles Pámanes, le presentamos esta entrevista con el licenciado Abundo Ramírez Vásquez, del colectivo Morelos, en el municipio de Torreón, Coahuila. Bienvenido a su casa, licenciado. Gracias por invitarnos a este importante programa que tiene bastante audiencia y mucha gente que ve y escucha y se informa con ustedes. Primero que todo, preguntarle, ¿cómo ha sido el año 2024 para el colectivo Morelos? Bueno, mira, seguimos trabajando mucho la labor social, la gestión social, no solamente en Torreón, por lo de la presentación que me haces. Este, no, nosotros también estamos, coordinamos San Pedro, Madero, toda la comarca lagunera, en Saltillo también tenemos nuestras oficinas, en Barras, en toda la laguna, es el área donde nos movemos, ¿verdad? Donde hacemos mucha labor social y desde luego tenemos elecciones, ¿verdad? Elecciones para el presidente de la república, elecciones de senadores, elecciones para diputados federales y alcaldes. Y desde luego que vamos a participar, estamos invitando a la gente a que participe. Aquí en Torreón tenemos una importante importante este grupo de personas o grupos, mejor dicho, o equipos, o nosotros le llamamos comités de base. En más de 80 colonias tenemos comités de base, donde hay este comités de 10 personas, de 30, de 40, de 18, etcétera, ¿verdad? Mañana, por ejemplo, tenemos una mesa de trabajo con el director de obras públicas, Adolfo Bonbertraff, sobre un drenaje de la, del ejido La Joya, y sobre un problema de casas que se empiezan a cuartear en la, en fraccionamiento residencial Santa Bárbara. Va a hacer mucha gestión con diferentes sectores de la sociedad, ¿verdad? Nada tiene que ver, ahora sí que, como esquema, lo de La Joya con, con Santa Bárbara, pero nosotros los juntamos, ¿verdad? Porque es para que la autoridad competente, en este caso el municipio, nos dé la, nos dé la, una solución. La responsabilidad social es importante y el servicio comunitario es prioridad para Colectivo Morelos. La cobertura que maneja el licenciado y, y su equipo de trabajo abarca, no solamente a Laguna, lo comenta también, sino al sureste, como Parras, como Santillo. O a Willen, en el dos mil veinticuatro, ¿cuál ha sido la relación del Colectivo Morelos con la iniciación entrante de Manolo Jiménez? Mira, el año pasado, en dos mil veintitrés, Colectivo Morelos y las diferentes organizaciones que representamos, porque dentro del Colectivo Morelos hay, por ejemplo, figuras jurídicas como lo que es comisariados y girales, participan con nosotros, hay algunas agrupaciones civiles que participan con nosotros, y todos apoyamos a la coalición. De hecho, nosotros promovimos el voto por el PRD, no sé si recuerdas que había logos del PRD, el año pasado promovimos el voto a través del PRD, y en toda la comarca Lagunera y Saltillo aproximadamente, porque nos pidieron que los relacionáramos y los subiéramos a una plataforma, poco más de diez mil votos. No son, no son miles y miles y miles, pero ayudan, ayudan en una elección, ¿verdad? Apoyamos a Manolo Jiménez, que por cierto, esperamos que sea, que sea el mejor gobernador de Coahuila, ¿verdad? Después del ingeniero Riquelme, este, porque Coahuila necesita un buen gobierno para que nos vaya bien a todos. Por ejemplo, cuál es la preocupación mía y de muchos ciudadanos como ustedes, que la seguridad se siga manteniendo, porque si sigue habiendo seguridad en Coahuila, en Torreón, en La Laguna, en todo nuestro estado, va a seguir habiendo empleo, van a seguir llegando las inversiones, la paz social se mantiene, menos familias están en problemas de alto impacto, porque a nadie nos gusta que nos lastimen a nuestra familia, ni a nuestros amigos, ni a nuestros vecinos, ni a nosotros. Entonces, queremos, yo, en lo personal, me parece que creo que es uno de los activos de la coalición, porque es uno de los activos, la seguridad, ¿verdad? Aquí en Torreón también estamos, estamos dentro de ese rubro de problemas o delitos de alto impacto, estamos bien. Claro que desgraciadamente sigue habiendo las personas que roban las carteras o casas habitación, pero bueno, ese es otro tipo de problema que también se debe de arreglar. Si yo quiero ser beneficiario de alguno de los programas o servicios que Colectivo Morales ofrece en La Laguna, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues es muy sencillo, ahorita por ejemplo estaba atendiendo unas personas aquí arriba, están nuestras oficinas acá arriba, aquí son las oficinas estatales del Colectivo Morales. La gente se acerca, pide la asesoría, se le levantan sus datos, vean un padrón que tenemos, que se van, este, que se va inscribiendo, anotando, de tal manera y plantea su problemática. Manejamos, tenemos equipo de abogados también, se maneja mucho la asesoría jurídica, laboral, civil, mercantil, familiar. Entonces hay mucha gente que se acerca con nosotros en cualquiera de esos, de esos rubros, de esos temas, ya sea aquí en Madero, en San Pedro, en Matamoros, en Viesca, en el, en desde Saltillo, Parros hasta acá, ¿verdad? Tenemos oficinas distritales en Matamoros, por ejemplo, en San Pedro, en Madero y aquí en Torreón y en Saltillo también, y Paras. Es cuestión de acercarse y plantear los problemas y se les, se les involucra, es decir, tienen que participar, ¿verdad? Sí, no cabe duda que lo que les he deseado algún día, es muy importante que lo recordemos, porque la ciudadanía tiene en sus manos su decisión, tenemos elecciones en puerta, pero también no debemos estar esperanzados a que el gobernante que elijamos, o el diputado que nos represente con el voto, hagan o deshagan. El ciudadano tiene que tener una labor permanente para resolver los problemas, y una manera especial es el colectivo Morelos. Aquí les vamos a mostrar en pantalla las redes sociales en donde pueden tener contacto con el licenciado Mundio a través de su organización. Un mensaje final que nos quiera brindar, licenciado. No, vamos a invitar a la ciudadanía que asuntos sociales, temas sociales, temas jurídicos, temas de gestión de diversa, de diversa índole. Mira, por ejemplo, hace, hace un mes, veinte días, desde diciembre plantearon los vecinos o los padres de familia del fraccionamiento Quintas dos Nogales, que está enfrentito del Hospital General, un aula móvil, porque hay veintinueve niños que venían tomando desde el año pasado, niños especiales, venían tomando las clases afuera en la calle, afuera de las aulas. Entonces, se les, se les gestionó a través de la, hablamos con Flor Rentería, con el Secretario de Educación, y tenían ellos ya batallando ocho meses. Finalmente organizamos a los papás, los hicimos que participaran, nos fuimos a la CEP, aunque a veces no le gusta eso mucho a Flor Rentería, pero el Secretario de Educación, el señor Frisbuk, no sé pronunciar bien el apellido, ¿verdad?, porque es un apellido medio raro, el del nuevo Secretario de Educación, pero no se las hago larga, en una semana, se entregó el aula móvil para veintinueve niños, una aula equipada con clima y con todo, y están trabajando ahí en, la escuela se llama Manlio Gómez Uranga, escuela primaria de nueva creación, está enfrente del Hospital General. Y gestiones como esas, o sea, esa es una educación para, una gestión para la educación de niños, veintinueve niños especiales, ya no están en el sol, ya están en una aula. Entonces, hacemos gestiones de todo tipo, invitamos a la ciudadanía que participe, y desde luego, una vez que participen, también los invitamos al voto. Somos ciudadanos y tenemos que votar. El año pasado promovimos el voto a través del partido PRD, que es parte de la coalición. En esta ocasión, vamos a invitar a, estamos invitando a votar a la ciudadanía a través del voto, a través de los candidatos, apoyando a Xochitl, al ingeniero Riquelme para senador y a los demás candidatos, votando por el PRI en esta ocasión. Así que, muy importante que escuchen el licenciado abundio y que lo sigan en sus redes sociales de Colectivo Morelos. Se despide Arturo de la Isla. Hasta la próxima.